¡Señoros y señoras! Bueno, señores y señores. Dicen que existen algunas criaturas mitológicas, como es el caso de, ¿sabes cuál? Pielglande. ¿Qué no es Pielglande? Bueno, también está el monstruo del lago de Texcoco, mejor conocido como el monstruo del lago Necio. Sí, es muy famoso. También existen las sirenas con algas gigantes. ¿Cómo crees? ¿Sí existen? O el unicornio. ¿El unicornio? El unicornio existe. Y aquí tenemos imágenes inéditas que lo demuestran. Fíjese, ahorita va a aparecer el unicornio. ¿Tú crees en los unicornios? ¡Aquí hay uno! ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí lo sorprendieron, la verdad. Ahora, no es la primera vez que le ponen las bolas frías en la cabeza, ni la primera vez que le ponen el cuerno. O sea, ya ha pasado. Después de todo lo que ha sufrido por Belinda y le siguen haciendo esas manchadezas a Lupillo Rivera, ya párenme. Y ese mismo cuerno, o en otras ocasiones, se lo ponen, pero en la silla. Y ahí sí que se sorprende. ¡Ay, güey! ¡Horrible! Y luego lo hicieron al revés. O sea, él a su amigo. No, de espaldas. ¡Volteate para allá, mira! ¡Ah! O sea, que entonces, los unicornios sí existen. Yo pensé que eran un mito como la salud pública de calidad. O la educación de calidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama este ser que se la cortas y le salen otras tres cabezas? El soplas. Sí. Es la medusa. No, no, no. Es la memela. ¿La memela belga? Bueno, si existe la parrilla suiza, ¿por qué no existe la memela belga? La enchilada. La enchilada suiza, la memela belga. Ahí está. Ahí está. ¿Quieres saber cómo hacen popó los unicornios? ¿Cómo hacen popó los unicornios? ¿Quieres saber? A ver. De aquí es de donde vienen tus helados. Una cremosa mierda de unicornio místico. Totalmente limpia, totalmente guay. Y servida directamente de su suave esfínter. Bueno, y además te deja un aliento fresquecito eso. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.